¡Suscríbete al canal! 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 ¡El corazón! Las puertas negras del infierno se elevan y cubren el cielo Eterna es la oscuridad de su gran sombra y vendrá Cadáveres brotan del suelo, ahora solo reina el miedo Ya no hay a quien orar, reina el odio y la maldad La tierra tiembla, se van abriendo, las puertas negras del infierno El mundo se sumirá en diez mil años de oscuridad De hielo los lamentos que te dejan sin aliento De almas condenadas a un castigo eterno Ya no existe la bondad, ya no hay a quien orar Nadie se podrá salvar de la furia infernal Esclavos del averno, la ley aquí es el sufrimiento Tortura y agonía, no hay respeto por la vida Legiones de demonios marchan las tropas del odio Riendo a carcajadas, disparando a contra tu olor Las puertas negras del infierno se abrieron hace mucho tiempo El terrible neviatán se liberó siglos atrás Demonios y horrores fueran libres por el cielo Desolando este planeta que ahora es un cementerio Ya no existe la bondad, ya no hay a quien orar Nadie se podrá salvar de la furia infernal Solo hay oscuridad, ya no hay a quien orar Nadie se podrá salvar de la gente contundar Sabés solete, antes de la vida Trask Son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!